Y la cobertura de la guerra civil en El Salvador hizo surgir grandes periodistas, camarógrafos, fotoperiodistas que trabajaron para medios locales e internacionales. Mire, uno de ellos es Luis Romero, un popular fotoperiodista al que todo el mundo conoce por el sobrenombre de La Muñeca. Y Luis registró con su lente una guerra que lo marcó. Veamos el reporte de Wilson Oliva. La guerra civil en El Salvador cobró la vida de miles de personas, heredando luto y dolor a todo un país. El fotoperiodista documentó con su cámara los convulsos sucesos históricos de los años 80 en El Salvador, cuando trabajaba como corresponsal de la agencia de noticias estadounidense, AP o Prensa Asociada. Bueno, lo que a mí representa es como mi trabajo de los años 80, por los cuales arriesgué la vida para andar haciendo esta foto. Y un legado para las nuevas generaciones, para que una guerra no se vuelva a repetir, porque es dura y solo trae muerte, y los muertos somos los salvadoreños siempre. Y uno es tan vulnerable como cualquier persona, pues solo que vos con la cámara te sentís como el invencible, como que fuera Superman o Batman. Y eso, pero esto hasta después lo recapacita uno, después que ha pasado. En 1992, miles de fotografías de Luis Romero se convirtieron en cenizas durante el incendio del edificio Montecristo en San Salvador. Su amigo fotoveriodista Edgar Romero relata el hecho. Por dicha, todo lo que a las agencias internacionales hay un respaldo en su sede central, en este caso era Nueva York, y ahí es donde deberían de haber llegado casi en el transcurso del conflicto armado unas 3.500 imágenes de Luis Romero. Sin embargo, el archivo no está todo procesado. Pero hoy una selección de imágenes recuperadas de ese incendio dan testimonio de una guerra que se vivió frente a una cámara y detrás de ella. 198 fotografías libradas entre las balas que llevan por nombre la guerra que me marcó. Como podéis ver, la foto de atrás es la toma, creo que es en el año 82, durante unas elecciones, la toma de San Antonio Abad por el FMLN. Entonces ahí están jalando cadáveres, cuerpos, y yo sigo tomando fotos y creo que había hasta balazos. Uno, bueno, en primer lugar tiene que gustarle la profesión de periodista. Segundo, algunos dicen que hay que ser loco también. Yo estoy convencida de que tenemos que recordar, tenemos que mantener viva la memoria porque si no lo hacemos vamos a repetirla. En 2011 Luis Romero deja de elaborar para la agencia AP y un año más tarde inicia como fotoperiodista institucional en casa presidencial, trabajo que desempeña hasta la fecha. En mi casa trabajaba una señora haciendo aseo y lo demás que hacer es de la casa. Y el niño, el hijo de esa muchacha, a todo el mundo le decía muñeca. Y esa vez cuando yo entré y este Iván Motecino me acompañaba, el cipote me llamó a mí y me dijo, ay muñeca vení. Y a aquel le quedó, ya a este le dicen la muñeca. Y llegó allá al camino real con el chambre de que a mí me decían la muñeca. Y como ahí era donde fue, entraba toda la presa internacional, así es que así me quedó. Wilson Oliva para Teledos.